Dentro de la Semana del Mayor, hoy martes, se ha continuado con las actividades que se desarrollarán por espacio de los próximos siete días. Con la recepción en Alcaldía, los mayores han acudido a las dependencias municipales para acabar la mañana con una visita guiada al Castillo de San Marco. Y bueno, hoy se hace una visita al Ayuntamiento, donde están, bueno, ahora van a ir al Salón de Pleno, donde visita la Alcaldía y donde tienen un rato de convivencia todos ellos, ¿no? La verdad es que es un orgullo tenerlos a todos aquí porque nosotros les debemos mucho a ellos, nosotros podíamos ser sus hijos y siempre van a inculcar ese trabajo y ese sacrificio y ese de llevar el puerto hacia adelante, ¿no? Y eso es muy importante, de que ellos vean que están arropados y de que tienen, pues también tienen muchísimas actividades que pueden desarrollar, ¿no? El Área de Bienestar Social hemos programado este año 2014, que es la primera semana que oficialmente destinamos al mayor y que estoy convencida que no va a ser la última. Darles las gracias a ellos porque sin duda es el colectivo que cuando se trabaja con ellos son los que más participan y los más agradecidos y sobre todo voy a aprovechar estos medios para aclarar algo que sé que les inquieta y son las actividades del Francisco Guerrero, que se han visto paralizadas por una serie de motivos administrativos durante este verano. A partir ahora del, creo que es el 6 de octubre, se inician otra vez esos talleres, así que son las mayores y las mayores que cuentan con esa actividad desde hace muchísimos años, que sepan que lo van a retomar. Animar al resto de los mayores del puerto que participen en algunas, si no en todas, de las actividades que hemos programado para ellos y que pasen una feliz semana. Pero es que aquello nos da vida, aquí los talleres son vida para nosotros. Porque es que, quiera que no, se pasa de 3 o 4 horitas, que es felito, se habla de una convivencia, que eso es mucho. Y de aquello, bueno, yo deseando, yo ya estoy harta de darle al alcalde, un día me va a dar una patada, me va a mandar. Porque es que sí, es que aquello es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Somos al menos 20 personas, 23 que nos reunimos, y son allí 4 horas, y estamos, pues me lo ves, de maravilla. Echándolo de menos, por momentos. Pero en fin, ya dice que el día 6, ¿no? Como no ser el día 6, pues cuando te vea, te cojo otra vez.